Honda creo que tiene su visión de para el 2035 cero emisiones, pues yo no sé si van a vender su división de motores a combustión o algo así, porque no creo, se me hace muy corto y aparte pues para cargar, para todo el tema de las baterías no es tan fácil. Y bueno, y de lo de la energía, que decías de la eléctrica, pues sí veo que tiene mucho potencial, pero mientras no se masifique el consumo, pues yo digo que sí vamos a seguir utilizando los fósiles, así no tanto como antes, o como si va a ir entrando, pero yo creo que le falta, o sea, el tener Honda creo que tiene su visión de para el 2035 cero emisiones, pues yo no sé si van a vender su división de motores a combustión o algo así, porque no creo, se me hace muy corto, y aparte pues para la cargar, para todo el tema de las baterías no es tan fácil, digo, pues esta tecnología que estamos utilizando ahorita, creo que el diésel, el motor diésel, este, creo que es de 1894, el motor de diésel, entonces, y pues tenemos 135 años, no creo que lo podamos hacer ahorita en lo eléctrico. En 5, 10 años, digo, se me hace muy complicado, y eso que, pues sí se le ha metido mucha lana en investigación y desarrollo, sí, yo creo que por el lado de la potencia, sí lo van a poder lograr, pero de que lo podemos hacer rápidamente. No, y es que, por ejemplo, hablando del tema del transporte, si ahorita los carros que ya hay eléctricos, nada más recorren 300, 500 kilómetros como máximo, imagínate cómo vas a recorrer una distancia de aquí a Michigan, que decías, pues, en un vehículo eléctrico. Hay algo bien interesante que yo leí, que Michelin estaba haciendo unas pruebas en Alemania, y tenían unos carriles ya exclusivos donde los camiones se metían y se enganchaban como el metro, y se iban recargando, pero, pues, estás hablando de solamente una carretera piloto y en Alemania, entonces, pues, ¿cuándo llegar aquí, no? Sí, sí, nos faltan tres años, luz. Sí, hombre. Pero sí, yo, digo, a final de cuentas, sí hay realidad el calentamiento global, o sea, sí tenemos que hacer algo, este, y, pues, poco a poco hay que ir sumando para ver qué, digo, esta prueba que nosotros hacemos con el gas natural comprimido, pues, nos ha funcionado, digo, no es, no es un ahorro, este, de, no es más económico, o sea, es muy poco la diferencia en economía. Y en potencia, porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando nosotros teníamos los tres y media de gas, sí sentíamos un, un, una diferencia enorme entre el torque de los camiones que eran de gas, y luego el de gasolina, y luego el de bici. No, sí traen, sí traen, bueno, estos traen 460 caballos, igual, no traen los 500 y tantos para, para un full, pero sí he visto camiones de gas natural comprimido, no sé, la verdad, y como nosotros movemos ligero, no, no me meto mucho en, en temas de peso, este, pero sí he visto camiones de gas natural comprimido, no de la marca que compramos, de otra marca, este, con fulles, con fulles y de fulles de material, o sea, de los que mueven tolvas, entonces pues deben de ser pesados, no, o sea, no creo que estén, a menos que estén moviendo varita, pero no sé, digo, ahí sí me agarraste en curva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!